Queremos cuidarte. Cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física. Las instituciones que se ven afectadas por la emergencia sanitaria deben cuidar más que nunca a sus recursos humanos. Y por eso queremos brindar nuestro aporte a quienes se encuentran en primera línea de cuidados de la pandemia del COVID-19. Desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Salta, generamos un espacio de escucha especializada donde exista la confidencialidad terapéutica a fin de facilitar los mecanismos de afrontamiento y en donde se puedan brindar herramientas clínicas, comunicacionales para las trabajadoras y los trabajadores de los equipos de salud. Servicio de acompañamiento y asistencia telefónica a los trabajadores de la salud las 24 horas. Al número 387-685-4242 Queremos cuidarte a vos, que nos cuidás.